Es una locura, tu camino regresar Pero sigues siendo tú, mi venilidad Hoy quiero ser una buena triboca Eres el amor perfecto Tan mal y tan incorrecto Me tienes saltado, a mi tuyo amado Dejamos a tu lugar Hoy quiero ser una buena triboca Hoy quiero ser un regreso Contigo me esparro, hazme equivocarnos Y contigo en el mismo lugar Es una locura, tu camino regresar Pero sigues siendo tú, mi venilidad Es una locura, tu camino regresar Y contigo me esparro, hazme equivocarnos Y contigo me esparro, hazme equivocarnos Y contigo me esparro, hazme equivocarnos Te quiero ser un regreso Y contigo me esparro, te quiero ganar Dejamos a tu lugar Oh, 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 oh Vamos, vamos.